1. Pensando en los medios de registro con lentes o en los dispositivos indiciales de captura de imágenes, si se quiere, cine, fotografía, pero específicamente del cine me interesa su fracaso narrativo, si se quiere. Como toda película, independientemente de lo bueno o mala que sea, es como una especie de testimonio de época, aún en muchos casos contra la voluntad del director. Y me gusta lo que queda ahí, el resultado de ese testimonio involuntario, su puro valor documental. Lo que aparece en los costados. Lo que llena la imagen, de hecho. Lo que llena la imagen, pero el director quizás lo pensó para que funcione de acuerdo a algunos propósitos dramáticos, formales. A mí lo que me interesa es eso en el tiempo. Que eso es algo sobre lo cual nadie puede tener control. Sobre un material indicial en el tiempo. Como echar a rodar una bola y que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Es casi como una mirada arqueológica. Sí. Creo que cualquier dispositivo de captura de imágenes funciona de esa forma. Que no sé, todo funciona de esa forma. Dos. Y bueno, también pensando en eso me ha interesado pensar el fracaso del fracaso testimonial. Porque si es la voluntad de que sea testimonial, entonces esto significa que habría algo contra qué compararlo. Pero la paradoja de esto es que el paso del tiempo hace que el motivo referencial sobre el cual se apoya la película o una fotografía ya no exista más. Así que queda solo. Esa bola que se echó a rodar o esa cápsula de tiempo quedó sola apoyando por ahí sin nada contra qué referenciarse. Se termina transformando en una forma de abstracción en un punto. Hay que encontrarle otros sentidos. Es casi como un receptáculo de sentidos. Se transforma en un receptáculo de sentidos. Hoy yo creo que las imágenes están llenas de citas, de comentarios. En otro momento eso se llamaba epígrafe. Sí. Es muy difícil ver una imagen por sí misma. Despojada de su contexto. Sí. Es que en realidad tampoco es algo que pensamos que existe en un ambiente más puro y tampoco existe. Porque cuando la estás viendo en una pared también hay un contexto renacentista, etcétera, pero no importa eso. A lo que me refiero es que hoy hay mucho comentario alrededor de las imágenes. No estamos acostumbrados a una imagen sola. Muy difícil ver una imagen sola, pura, sin una historia alrededor. Está llena de historias. De hecho se llaman historias las aplicaciones que tiene Instagram y todo eso alrededor. Sí. O sea que estamos imposibilitados de dejarnos influenciar por la evocación misma de la imagen y estamos, influenciamos permanentemente por el entorno de la imagen. Sí. Digamos que ya es una comida que viene con sus jugos de gástricos, por decirlo. No es una metáfora más linda, pero ya viene con sus jugos gástricos y no nos cuesta a veces mucho poder digerirla nosotros mismos. Sí. Ajá. Ah. Sí. 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 En una época la fotografía estaba más vinculada a la escultura por una cuestión de la plata que estaba en la película que era modificada por la luz tenía un principio, si se quiere, pasivo, por decirlo de algún modo estaba ahí y la luz le pegaba un cincelazo y era tan única como la escena que tenía al frente ahora siempre es el mismo sensor mirando cosas distintas ahora es más parecida al ojo la fotografía ¿Por qué? Porque uno ante una escena no se está sacando los ojos y poniéndose un par nuevo de ojos siempre es el mundo supuestamente el que pasa frente a tu mirada igual que con el sensor digital con el sensor digital es siempre el mismo no lo vas cambiando ante cada imagen como hacías con el negativo, por ejemplo es más parecido a un ojo que piensa esto que lo analógico lo digital es más parecido al ojo y al hombre que lo analógico ¿Vos decís que lo digital hay menos mediación del aparato, si se quiere? no, 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 es pura mediación también, pero tiene una lógica más similar al ser humano que lo analógico a pesar de lo que podamos pensar en una primera impresión yo creo que no es lo mismo una manera de fotografiar hoy que fotografiar en los años 30, en los 40 o como será en el futuro cuando uno revisita autores se da cuenta, a mí me pasó ahora, que no está el autor no están los modelos, no está el medio que utilizaron ellos tampoco estamos hablando de Sanderman sí, en este caso eso es válido para muchos otros fotógrafos no hay nada no hay nada no hay nada entonces desaparece por completo desaparece por completo todo la fotografía es como un acto de magia es como una ilusión no, yo creo que demuestra esa, entre otras cosas esa imposibilidad de la presencia que se cree que la fotografía trae la presencia, etc, etc yo creo que no la fotografía demuestra la imposibilidad de acceso a eso que te está mostrando o a sí misma inclusive se vela a sí misma la fotografía entre sus múltiples méritos sin duda del menor no es velarse a sí misma miralo, acá está esto, y no está eso ahí no vas a eso ahí, que ya pasó la foto ya pasó porque no es lo mismo una copia argéntica hecha por Sandermanismo que una impresión en pigmento hoy que eso es otra cosa que la vincula más con la pintura la fotografía digital se imprime en pigmento lo otro siempre fue plata siendo modificada la materia ya estaba ahí a priori antes ahora no ahora funciona, el lente funciona, el sensor funciona como el cerebro de un pintor si se quiere como el ojo de un pintor, perdón como dice Merlín, entonces lo de Merlín es una cita de una milonga que escribió Borges para que sea recitada en la película Invasión de hecho es recitada ahí en un momento muy lindo de la película y el que anuncia un destino fatal si se quiere como esa frasecita lo indica y a mí me gustó mucho y me parece que cerraba bien ahí buenísimo Sanderman a mí me invita Marina Pellegrini de la Galería Basari a curar la muestra de Sanderman que inaugura este 14 de junio yo ya había trabajado hace 5 años en la Galería con una muestra que se llamaba El humo entra en tus ojos de 3 fotógrafos Cecilia Salkovich Lucrecia Platt y Anne-Marie Henrich y ahora me invitó Marina a curar la muestra de Sanderman ¿Y cómo te encontrás con Sanderman? siendo que vos sos yo diría que sos un fotógrafo muy conceptual o un artista conceptual y Sanderman tal vez estaban asintípodas Yo no creo tanto en esa diferencia entre conceptual y retiniano porque realmente no creo mucho en esa diferencia para muchos medios no solo para la fotografía no, para mí no hay mucha diferencia también se puede pensar la obra de Sanderman con una idea muy precisa de lo que hizo si me parece importante es la idea antes que el concepto hay una idea Sanderman como que despoja la imagen de algo Sanderman es la persona con un fondo y nada más y nada más en los casos de los retratos por lo general sus retratos en estudio hay una cosa como el gesto puro no hay algo con la pose hay una conciencia de la cámara como puede ser a diferencia de Anne-Marie Henrich en donde sus modelos no miran tanto a la cámara donde está iluminado de otra forma Sanderman existe una cosa más quirúrgica más aséptica si se quiere se puede ver mucho eso en Humberto Rivas que estudió con él por ejemplo que creo que es quien más tomó eso quien lo llevó a su pico acá en Argentina ese método daveroniano si se quiere lo hizo con muchas cosas a armar eso o sea limpieza me resulta muy interesante en la historia de de la fotografía argentina en el retrato en el retrato pero lo mismo en las plantas que es un trabajo un encargo comercial por ejemplo me encargo de una señora de origen alemán no me acuerdo el nombre von ah Ilse von me parece algo no me acuerdo bien en los años 30 creo que un año después de las plantas de Blossfeld por ejemplo Sanderman está haciendo lo mismo por supuesto creo yo que sin ninguna noticia de eso son increíbles las plantas de Sanderman también es un trabajo por encargo y es un trabajo constitutivo de la historia de la fotografía argentina por ejemplo es increíble eso nos dice mucho de la fotografía dice mucho de la fotografía eso dice mucho sobre realmente la voluntad del fotógrafo puede hacer algo es tan importante la voluntad del fotógrafo hay un ojo por supuesto yo creo mucho en el ojo hay un ojo pero si Sanderman pensaba que esa iba a ser una de sus obras que iba a pasar a la posteridad o si siquiera pensaba en eso lo dudo mucho tal vez es como en los rayogramas que hacía antes del 30 Coppola en Buenos Aires y no sabía ni de la existencia de Man Ray en París haciendo lo mismo es muy probable también ojo hay que tener cuidado uno tiende siempre a romantizar el pasado a pensar que se hacía por el arte que no había competencia que eran todos amigos era todo altruista puro y no estoy tan convencido de que haya sido así tampoco Coppola era un hombre también muy viajado una familia muy cosmopolita le habrán llegado publicaciones se movía en un círculo así intelectual también en donde se estaba al tanto de las últimas novelas europeas no la verdad que no lo sé muy bien eso no podría saberlo de todas formas lo que queda es la obra lo que queda es la obra creo yo que es lo más importante si es entretenido ver toda esa trastienda la correspondencia las cartas que están alrededor y demás pero ¿tuviste acceso? no tampoco me interesaba a vos te interesaba a mí me interesaba ver las fotos me interesaba ver las fotos cosa que es un privilegio de curar o de trabajar con el archivo de un fotógrafo por ejemplo es poder tener todas esas imágenes a disposición para pensar algo ¿cuántas imágenes elegiste finalmente? si no me equivoco son 16 ¿de un total? no no cientos hay muchas hay más 100 serán 150 de las que estaban en Vasari tuve acceso a ver las fotos que estaban en la galería y elegí 16 bueno nos vemos en la inauguración nos vemos en la inauguración gracias Bruno a vos no